Forma sobre fondo propone una revisión de la estética formalista contemporánea bajo la curaduría de Willy Kautz. Esta exposición es una muestra colectiva que se sustenta en la disolución de la dicotomía, formalismo, conceptualismo. El concepto lo presenta el título de la misma exposición, Forma sobre fondo. La idea con este título era hacer una revisión de lo que entendemos por forma o la relación de la forma con el concepto, con la subjetividad y con las emociones en la historia del arte. La idea de la exposición es revisar cómo los artistas hoy día están pensando la forma. En esta exposición participan 17 artistas. La mayoría de ellos son artistas mexicanos de distintas generaciones. Hay algunos artistas históricos también, participan algunos artistas de Brasil. Y presentamos 48 obras en total. La exposición está dividida en cinco ambientes, o cinco ámbitos podríamos decir. Y cada uno de estos ámbitos da lugar a la presentación de trabajos que comparten, que son cercanos entre sí, en cómo están pensando la forma. Son ámbitos que no son tan estrictos, que buscan señalar algunas semejanzas entre los proyectos, pero sobre todo lo que busca es señalar las diferencias también entre los mismos. La exposición lo que intenta discutir es una dicotomía de la historia del arte, que era la separación entre arte conceptual y arte formal, si esta dicotomía sigue vigente. Lo que la exposición coloca a debate es el proyecto de 17 artistas que necesitan de otras categorías, o más bien de otras narrativas, para entender la investigación formal, es decir, el uso de la forma que existe en cada uno de estos proyectos. La exposición estará disponible hasta el 2 de septiembre en Proyectos Monclova. Con información de María José Palma e imágenes de Abraham Zoster, Notimex.